Acabar con el hambre y la miseria que se vive en las favelas de Brasil, esto fue lo que Lula prometió en su visita al complejo Dual Emao, una de las comunidades más peligrosas y pobres de Río de Janeiro. Vamos a construir un país donde en lugar de armas distribuyamos libros, en lugar de odio distribuyamos amor, donde el salario mínimo vuelva a subir cada año, donde los vigilados tengan un aumento justo. Decenas de seguidores acompañaron al exmandatario a su paso por Alimao en medio de la campaña para las presidenciales del próximo 30 de octubre. En su visita, Lula también se reunió con líderes de 11 importantes favelas de Río para conocer sus necesidades. Mejorar la calidad de vida en las favelas mediante programas de cultura, educación y un servicio eficiente de salud fueron los principales pedidos de los líderes. Lula ganó la primera vuelta con más del 49% de los votos. Quiere aumentar los apoyos en Río de Janeiro porque sabe que es una región estratégica para alcanzar la presidencia. Allí lleva a la delantera Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección.